Debemos informar a la ciudadanía que en lo que concierne al delito de homicidio presentamos una reducción del 12% con menos 46 casos menos comparado con el año inmediatamente anterior, el año 2019. Asimismo, con el tema de lesiones personales, en el año 2019 se presentaron 8.994 casos y en el 2020 6.577 casos, presentando una reducción significativa del 27%, lo que significa 2.417 casos menos. Respecto al hurto de comercio, el Departamento de Policía Cundinamarca presenta una reducción del 30%, donde en el año 2019 se presentaron 3.532 casos y en el año 2020 se presentaron 2.644 casos, una reducción de 1.068 casos menos, lo que significa el 30%. Asimismo, en el tema de extorsión, debemos informar que en el año 2019 se presentaron 309 casos de delitos de extorsión y de esta manera, comparándolo con el año 2020, se presentaron 38 casos menos, el cual tiene un resultado de 271 casos, lo que significa una reducción del 12%. Debemos informar también que respecto al hurto de vehículos, durante el año 2019 se presentaron 466 casos y en el año 2020 se presentaron 450 casos, una reducción de 16 casos, lo que significa el 3% respecto al hurto de vehículos.